¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? Te voy a ir grabando todo el camino para que se te quite. ¡Cara chocada! que se me acabe que se me acabe que se me acabe yo no me lo maten ni nada ni se mueven no 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 la escuela la escuela la escuela si clarisa para que porque no quiero que te vayas eres bien chila eso lo se eso lo se mira todas esas que van enfrente son unas putas todas todas no importa que valales también les putas tú también si clarisa para que te hacen feta la verga que eres tu yo si ah no pues no metió si yo soy el petreo vete a la verga vete a la verga vete a la madre vete a la madre vete a la madre vete a la madre ¿Cuánto dijo? Una vez con... no me acuerdo con... porque estamos pero... pero aviso en el sol El titulo Julián se llama Julián Después me dicen si no viene nadie en atrás, bueno Llévate el culo No Todo en hogares, ¿sabes? Me mando el panorama El panorama hermoso El cochinero que hay en la calle Sí Para limpiar La verdad No es que se lo hicieron para no limpiar Buena pelea hoy, ¿eh? Buena pelea hoy, ¿eh? Yo tengo una pelea ... Chacón